Buenos días y bienvenidos al acto de entrega a título póstumo de la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León al comandante don Juan José Aliste Fernández. Interviene en primer lugar el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, don Sebastián Nogales. Buenos días a todos. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo consejero de Presidencia, delegado territorial y alcalde, excelentísimos y ilustres, víctimas del terrorismo y familiares que hoy nos acompañan. Existe una vieja y hermosa tradición que aconseja siempre comenzar mostrando la gratitud a todos por acompañarnos en este acto. Sin embargo, hoy no voy a comenzar así. No crean que soy descortés, al contrario. No comienzo dando las gracias por estar aquí en la entrega de la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, a Juan José Aliste, quien fuera nuestro presidente fundador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, porque todos los presentes lo hacemos por un noble deber moral. Estamos aquí porque tenemos el convencimiento de que venimos a rendirle tributo a una persona que, como diría Antonio Machado, fue, en el mejor sentido de la palabra, un hombre bueno. Y cuando eso sucede, todos los que le conocimos y tuvimos el enorme privilegio de confraternizar con él, nos sentimos comprometidos con su memoria y con su recuerdo. Por ello, no es necesario cumplir con una formalidad. Precisamente lo que estamos haciendo en la asociación que fundó Juanjo es intentar mantener viva su obra y su legado. Nuestra comunidad autónoma tiene una dura estadística en atentados y víctimas del terrorismo. Juan José tuvo el enorme acierto y la visión de crear una asociación autonómica que representara y defendiera los intereses y derechos de las personas y las familias que habían sufrido la violencia terrorista. No solo creó nuestro colectivo, sino que trabajó muchas veces de forma silenciosa, sin ruido mediático y siempre tendiendo la mano a todos para consolidar nuestros derechos. Hoy tendremos la ocasión de ver un vídeo con la trayectoria de nuestro amigo. Será sin duda muy emocionante. Nuestra asociación tiene el privilegio de tener también esas imágenes y esos recuerdos en su memoria individual y colectiva. Estoy seguro que en este acto se destacarán muchos valores y virtudes de Juan José. Su trabajo en el proyecto educativo que se realiza en las aulas para llevar testimonios de lo que ha sido el horror terrorista. También de su labor para impulsar la ley de víctimas en nuestra comunidad. Todo lo que se destaque bien merecido es. Pero me van a permitir que en este momento señale algo que siempre he admirado en él. Su dignidad y su firmeza. Una firmeza sin fisuras frente a los terroristas, los que les apoyan, colaboran o justifican. Una firmeza y una dignidad de plomo en defensa de nuestros derechos y por construir una memoria y un relato veraz de lo que ha sufrido nuestro país y nuestra comunidad autónoma por las acciones terroristas. Precisamente esa dignidad y esa firmeza en defensa de las víctimas del terrorismo en Castilla y León ha llevado a que nuestra asociación haya instituido y creado un reconocimiento para distinguir a las personas o entidades que apoyan a nuestro colectivo. Ese premio se llama Colmena porque alude a un elemento típico de nuestra comunidad y a su vez representa lo que somos en la asociación. Un conjunto de personas cuya labor es la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. Hoy puedo anunciar aquí que nuestra Junta Directiva ha decidido que la primera persona que reciba ese reconocimiento en esta ocasión in memoriam sea nuestro inolvidades Juan José. Finalmente deseo transmitir a la Junta de Castilla y León que habéis acertado de pleno con este reconocimiento honorífico, pero también están rindiéndole un sentido homenaje a Juan José al Issste con el apoyo y el aliento que brindan a nuestra asociación. La Junta de Castilla y León no solo mantiene su atención a la asociación creada por Juanjo, sino que se ha involucrado y apoya los proyectos, los nuevos proyectos que desarrollamos. También esa es una forma muy especial de mantener su memoria, apoyando al colectivo que creó y al que dedicó gran parte de sus esfuerzos. Y quiero terminar también con unos versos de Machado que encajan perfectamente en la personalidad y el recuerdo de nuestro amigo Juanjo. Virtud es fortaleza, ser bueno es ser valiente, escudo, espada y maza llevar bajo la frente, porque el valor honrado de todas armas viste. Muchas gracias. A continuación, se proyectará un vídeo sobre la trayectoria de don Juan José al Issste. No dejó que el terror le impidiera vivir con una sonrisa. Juan José al Issste no se quedó sumido en el rencor tras el atentado de 1995 en Salamanca que le costó las piernas. La bomba explotó cuando acababa de dejar a su hija y a sus amigas en el colegio. Habían pasado desde que yo dejo a los niños 20 segundos, 25 segundos como máximo. Con lo cual, bueno, siempre he dicho que estaba preparado para que hiciera explosión con ellos dentro. Mutilado a los 40 años, Juan José al Issste fue el ejemplo de una gran superación personal. He tenido que hacerme a mi nueva situación. Entonces pasas por delante de un escaparate y te ves y no te reconoces. No te puedes quedar porque en el momento que te quedas un instante parado, luego es mucho más difícil intentar superarlo. Así contaba que ETA quiso derrotarle, pero no pudo. Un día me pudieron quitar la vida y sin embargo me la valoraron y enriquecieron mucho más. Hasta que nos dejó el año pasado, dedicó esa vida a difundir y defender la verdad y la memoria de quienes sufrieron la barbarie de ETA. Siempre desde la serenidad, pero con firmeza, como hizo al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Y no debemos olvidar lo que ha sucedido con el terrorismo en este país, simplemente para que no vuelva a suceder. No es por otra cuestión, sino que esto no nos vuelva a pasar a nadie. Por esa labor recogió la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León, una comunidad que siempre le arropó. La fortuna que tenemos de vivir en una sociedad, la de Castilla y León, que nos da su apoyo, su calor y su consideración. El secretario general de la Consejería de la Presidencia, don Santiago Fernández, da lectura ahora al acuerdo de concesión de la medalla. Acuerdo 31-2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se concede a don Juan José Aliste Fernández la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León. La ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León instaura, como distinción honorífica, la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León, que se otorgará a las personas, instituciones o entidades que se hayan distinguido por sus actuaciones en la lucha contra el terrorismo y la defensa y atención a las víctimas del terrorismo. El comandante, don Juan José Aliste Fernández, ha sido un referente en la lucha contra el terrorismo en Castilla y León, por su dedicación, iniciativa y esfuerzo en la defensa de las víctimas. Como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, trabajó para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de las víctimas que esta asociación conoce y atiende, aportando para ello, además de su esfuerzo, el conocimiento y especial sensibilidad derivados de su propia experiencia personal. En su labor fue ejemplo de servicio público, por su esfuerzo, sensibilidad y perseverancia en la ayuda y comprensión hacia las víctimas de los actos terroristas y en el rechazo a la violencia. Con estos antecedentes, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 2 de julio de 2020, a propuesta del consejero de la Presidencia, adoptó acuerdo, cuya parte dispositiva expone conceder la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León, a título póstumo al comandante don Juan José Aliste Fernández. Valladolid, 2 de julio de 2020. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez Hernando. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A continuación, el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, hace entrega de la medalla a doña Consuelo Blanco, viuda de don Juan José Aliste. Gracias. 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 Tiene la palabra doña Consuelo Blanco Castaño. Presidente de la Junta de Castilla y León, alcalde de Salamanca, autorizado por la autoridades civiles y militares, presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, señoras y señores. Quiero empezar mis palabras transmitiendo el agradecimiento de nuestra familia a la Junta de Castilla y León por la entrega a título póstumo a Juanjo de la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo. Nuestros hijos, su madre y sus hermanos aquí presentes y yo misma, recibimos con orgullo esta merecida distinción. Gracias también a todos los que nos acompañáis esta mañana en este acto de consideración y afecto a un militar, a un hijo, a un marido, a un padre y a un hermano, pero sobre todo a una buena persona. Gracias a la sociedad salmantina que ha estado siempre al lado de las víctimas del terrorismo y por las numerosas muestras de afecto a Juanjo desde el mismo día que sufrió el atentado el 10 de noviembre de 1995. Con esta distinción se le reconoce a Juanjo su labor en defensa de las víctimas del terrorismo. Su mayor éxito en la tarea de defender la memoria, la justicia y el reconocimiento de las víctimas se debió fundamentalmente a su manera de ser y de relacionarse con los demás. Juanjo era una persona normal y afable, por eso su mensaje en defensa de la dignidad de las víctimas llegó adecuadamente a los ciudadanos. Su sencillez y su sensatez hicieron que sus argumentos a favor de las víctimas fueran bien acogidos por todos y su moderación y su ausencia de planteamientos políticos en relación con el terrorismo facilitaron que sus exigencias a los gobernantes se centraran nada más que en la simple y llana exigencia de aplicación de valores democráticos como la justicia. Juanjo pudo haber elegido una vida más cómoda tras el atentado y, sin embargo, decidió durante mucho tiempo trabajar frente a la injusticia y el olvido que sufren las víctimas del terrorismo. En su familia sabemos que nunca fue un trabajo voluntario ni placentero, porque, como pueden ustedes imaginar, la mejor de las situaciones para las víctimas sería no tener que estar reivindicando que los terroristas sean juzgados o cumplan su condena o que no reciban homenajes al salir de las cárceles. Sin embargo, por su sentido del deber, asumió con normalidad esta tarea, que llevó a cabo lo mejor que supo y que pudo, y con el sacrificio que implica un protagonismo público nunca adoseado por quienes no estamos ni preparados ni acostumbrados a ello. Hoy, en este homenaje, debe costar que los terroristas, sus cómplices y quienes les alientan y comprenden, nunca contaron con que hubiera personas como Juanjo, que, a pesar del daño que le ocasionaron, mantuvo la resistencia, la dignidad, la sonrisa y la fabilidad, que han sido un ejemplo para nuestra familia y, quizás, también para el conjunto de la sociedad. Debe costar también en este homenaje el apoyo que Juanjo tuvo de estas víctimas del terrorismo, que nos acompañan esta mañana y que deben ser también un referente para la sociedad salmantina. Con todas ellas, queremos compartir esta medalla que se le concede a Juanjo, porque todas y cada una de ellas le acompañaron de una u otra manera en esa labor de defensa y atención a las víctimas del terrorismo que hoy se le reconoce. Queremos, por último, recordar también a aquellas víctimas que viven en lugares en donde todavía hoy, lejos de mostrar afecto por ellas, como se hace en Salamanca, se rinde homenaje a los asesinos. No las dejemos nunca en el olvido. Muchas gracias. Para concluir el acto, interviene el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernando Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. En primer lugar, tienen que ser mis primeras palabras de reconocimiento y de cariño a Chelo y a toda la familia de Juanjo Aliste. Por supuesto, también a todas las víctimas del terrorismo y, en representación de ellas, a Sebastián, al presidente regional de la asociación, al presidente de las Cortes de Castilla y León, al delegado de gobierno de España en nuestra comunidad autónoma, al alcalde de la ciudad, al presidente de la diputación, al consejero de presidencia, a una nutrida representación de las autoridades salmantinas, pero también autonómicas, que han venido desde todos los rincones de nuestra geografía, los miembros de la mesa de las Cortes de Castilla y León, los representantes de las principales instituciones autonómicas de nuestra comunidad, que, como digo, han venido desde todos los rincones de Castilla y León para acompañar a Juanjo Aliste, uno de los nuestros, que, como ya bien se ha dicho aquí, sufrió un atentado en el año 1995, uno de los dos atentados que hubo en esta provincia, en esta ciudad, y el otro fue el del asesinato del coronel Antonio Heredero Gil. Es verdad que la terrible pandemia que hemos vivido y que estamos padeciendo todavía nos ha obligado a postergar prácticamente un año este acto, que es un acto de reconocimiento, de gratitud, pero, sobre todo, como se ha dicho ya aquí, de estricta justicia. Hoy es un día, para mí, desde luego, de sentimientos encontrados. Son muchos recuerdos los que me vienen a la memoria y cuando preparaba esta intervención. El comandante Aliste, para mí, siempre será el teniente Aliste, porque cuando yo cumplía el servicio militar en el batallón de ingenieros de la Brigada de Caballería Jarama, él era el teniente Aliste del grupo logístico de la misma brigada. Y me acuerdo todavía de esa eterna sonrisa que él ya tenía en aquel momento y que, después del atentado, le acompañó, como habéis podido comprobar en las imágenes que hemos visto en ese vídeo. Pero aún mantenemos vivo el dolor por la pérdida de Juan Juan Aliste, a quien siempre consideré un buen amigo, una buena persona. Dolor mitigado, en parte, con esta distinción que hoy le entregamos, que es a título póstumo, para reconocer una vida dedicada a defender la libertad y también a luchar contra la intolerancia. Pocos tienen más merecimientos que el mismo Juanjo. Ante la violencia y homicida y el sinsentido terrorista que nos lo quiso arrebatar, dio a todos un ejemplo admirable de vida, por un lado, y también de firme voluntad. Juanjo Aliste fue un maestro del heroísmo. Heroísmo en su mejor y más difícil sentido de encarar la vida, con fortaleza de ánimo, constancia y, sobre todo, afrontando con optimismo los infortunios que el destino y, en este caso, la sin razón terrorista le trajo. Nos enseñó a valorar la vida, nos enseñó a mirarla de frente, nos enseñó a no rendirnos nunca, nos enseñó a sacar fuerzas de flaqueza, a mantener viva la esperanza, a levantarnos siempre por duro que fuera ese golpe. Él así lo hizo gracias a la fuerza de sus convicciones y de ese carácter que recordaba Chelo, sencillo, optimista, afable, que le permitía expresar de manera lúcida y cabal sus principios, sus ideas, sus valores. Por todo esto, creo que Juan José Aliste fue uno de los mayores fracasos del terrorismo etarra. Al querer matarle hicieron de él un símbolo de lo que denunciaba con su sola presencia, denunciaba esa sin razón de los asesinos, de los criminales. Muy consciente de ello, el comandante Aliste desarrolló un infatigable trabajo en defensa de la dignidad, de la justicia, de la verdad y de la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Luchó precisamente para que no se pierda esa memoria en las jóvenes generaciones que a lo mejor a veces les suena algo extraño esto que estamos hablando hoy aquí. Y que estas, las chicas y chicos que tienen hoy 12, 14, 16 años, sepan que ante la lacra terrorista no todos eran iguales, que no puede haber equidistancia, que había claramente víctimas por un lado y verdugos por otro. De manera incomprensible parece que esto se olvida hoy y que algunos se empeñan en justificar o en blanquear ese fanatismo y esa violencia, algo que a Juanjo le dolía especialmente. Por ello hoy quisiera afirmar ante su familia, ante todas las víctimas de terrorismo de Castilla y León, representadas, como he dicho antes, por su presidente, ante todas las autoridades de nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León no os va a olvidar. Tenedlo claro y presente. No os vamos a olvidar porque vosotros fuisteis quienes sufristeis en primera persona el dolor y también perdisteis en muchos casos la vida, los primeros defensores de la libertad y de la democracia que tenemos y que por eso mismo serán, seréis, nuestro ejemplo y nuestra referencia de vida. Así, con esta distinción entregada a Juan José Aliste, Castilla y León quiere reforzar su deber moral hacia las víctimas del terrorismo, quiere conservar vuestro legado, quiere honrar vuestro sacrificio, quiere recordaros a todos y cada uno de vosotros y sobre todo deciros que en esta tierra nunca estaréis solas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.